Es una situación extraña, nueva para nosotros, donde estuvimos convocándonos con los referentes locales, con nuestros miembros de instituciones que se acercaron con la preocupación, igual que la que tenemos todos, con esta medida que hay que tomar, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, porque a nivel provincial hay un decreto, el 260 barra 20, y a nivel nacional la actualización de una ley, la 27.541, que es la que empezó a regir, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y eso a nosotros nos compromete a trabajar de determinadas maneras y a transmitir a la comunidad, a la sociedad, las medidas que tenemos que ir llevando adelante. Reunimos a la red de instituciones y pusimos en conocimiento, a través de los trabajos que viene haciendo la comuna local, que estamos ejecutando estos decretos a través de una ordenanza, donde tenemos ciertos requisitos. Y la doctora Cecilia Rodríguez, la médica directora del Sanco Local, junto con el comisario Merlo, se pusieron a explicar cómo accionar ante estas situaciones. Y bueno, la verdad que la predisposición y los conocimientos de la doctora aclararon muchas dudas de muchos de los referentes institucionales, que siempre teníamos dudas y consultas. Y bueno, el comisario también puso en conocimiento las medidas, las normativas que van a empezar a regir, porque bueno, no es nada sencillo y no es nada de tomar a la ligera, porque hay una fiscalía que en base a una denuncia puede actuar, como si nosotros en la localidad tenemos un vecino o alguien que viajó al exterior, ese vecino o ese pasajero que ha regresado de sus vacaciones o que ha estado en países de Europa y otros países, debe preservar el aislamiento durante 15 días por lo menos, hasta que se deduzca si posee el virus o no. Porque sabemos que todo esto que estamos armando ahora tiene un límite hasta el 31 de marzo. Nosotros todo lo que estamos haciendo hoy es hasta el 31 de marzo, como lo ordenó el Presidente de la Nación y el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Salud. Nosotros trabajamos en esta medida y bueno, siempre llevar la tranquilidad de estos casos. Recomendamos y recomendación a todos los vecinos que donde haya algún pasajero que haya ingresado de distintos países porque ayer al mediodía se agregaron países nuevos con posibles casos de coronavirus que es Chile y Brasil, que son países limítrofes. Esos países hasta ayer al mediodía no estaban, o sea que hasta ayer al mediodía los que ingresaban de esos países no tenían que hacer este aislamiento. Bueno, hoy sí. El comisario Merlo les detalló de si recepcionan denuncias en la comisaría local o la gente debe llamar algún 0800 o alguna fiscalía o llamando el teléfono de la comisaría de San Carlos Sud. Ya la policía de San Carlos Sud puede obrar en consecuencia. No, lo que se puede hacer es, nosotros pueden llamar a la comuna y derivar el caso dando a conocer la persona. Nosotros llamamos al 0800 a través del Sanco local y si no lo pueden hacer es del 0800 que figura a nivel provincial. Y el comisario lo que hace es puede recibir la denuncia, tiene que ser con denuncia porque el llamado no tiene validez y tiene que ser una sentada, sentar la denuncia de aquella persona que ha viajado y el comisario puede ir a constatar si eso se da, puede llegar a regir ya fiscalía y aplicando ya algunos requerimientos a nivel legal. ¿Qué es lo que sucede con el trabajo en la comuna? ¿Se desarrolla con normalidad? Bueno, hoy y mañana tienen medidas de fuerza en toda la provincia pero si no se va a desarrollar con normalidad. Nosotros vamos a trabajar con normalidad, hoy y mañana tenemos este paro de empleados que rige a nivel provincial. Ayer abrimos las puertas de la comuna con un límite de capacidad, la capacidad de 5 personas dentro del establecimiento porque creemos que es la distancia mínima que pueden tener entre ellos que estamos hablando de un metro y medio, dos metros y bueno, las demás personas debían esperar afuera pero las que podían ingresar eran no más de 5 personas y la verdad que la gente lo acató muy bien y ese es el mensaje que vamos a estar trabajando también con el comercio. Estamos organizándonos para salir a difundir en los comercios y charlar con los comercios estas medidas que deberíamos ir tomando porque son medidas que tenemos que colaborar entre todos porque esto es preventivo y esto es hasta el 31 de marzo. Nosotros debemos colaborar con esta prevención porque lo que se busca de alguna manera es el corte de todo tipo de propagación. Lo que se busca es que personas que vienen del exterior tengan ese aislamiento necesario durante el tiempo requerido para que no se produzca ninguna transmisión, ningún traslado de virus y en nuestras localidades o a nivel departamental y provincial pueda cortarse algún tipo de traspaso de virus y tanto lo están buscando a nivel nacional también. O sea que creo que es una medida que con un poquito de predisposición podemos llevar adelante entre todos. ¿El comerciante entendió esta situación? Digo, porque todo el mundo habla de este virus, de cuidarnos, pero algunos no pierden de vista, como es lógico, los impactos económicos que va a generar esto. Digo, el comerciante que suele tener determinada cantidad de gente en su negocio y ahora se lo limita, ¿comprende esta disposición? Con lo que los hemos charlado, la verdad que sí, y es un límite que no es tan abrupto, sino que va de acuerdo a la superficie del local. O sea, si una despensa tiene una superficie de espera de 5 metros por 10 metros, digamos, pongamos una medida, y entre 3 y 4 personas ya creo que estamos suficientes. Después, si el espacio es más grande, bueno, se puede evaluar. Pero lo que lo recomendamos es no tener más de 5 personas dentro del establecimiento y es lo que venimos trabajando. ¿Y en los lugares gastronómicos? Y en los lugares gastronómicos también se habló de una apertura de comercio responsable, donde los mismos comerciantes van a, los mismos gastronómicos van a abrir a una capacidad del 50%, que es lo que estuvimos hablando. Y bueno, nosotros trabajar en concordancia con algunas normativas, con algunos requisitos que le vamos a pedir a todos los comercios para que aquellos que tienen algún contacto directo o que tienen alguna cercanía entre los clientes, se tengan en cuenta. Pero creo que la apertura de cada comercio tiene que ser una apertura responsable, porque están colaborando y están participando con esta prevención que estamos buscando a través de un organismo público. Y bueno, lo estamos haciendo también en conjunto con otras localidades. Anoche estuvimos en contacto con Víctor Cabalero, de San Carlos Norte, que también están tomando medidas y San Carlos Norte tiene sus prevenciones ya tomadas. Y también lo hicimos con el intendente de la localidad de San Carlos Centro, que también llegamos a estas puestas en común, donde él está trabajando y están siempre un poco con otros tipos de exigencias, porque el tamaño de la localidad también así lo requiere. Nosotros podemos, con un llamado, convocarlos a todos y rápidamente poder solucionarlo. Pero bueno, en otras localidades tienen que hacerlo, les lleva un poco más de tiempo, pero bueno, siempre trabajando en conjunto, porque hablamos personalmente y bueno, nos pusimos de acuerdo en estos puntos para poder aunar criterios y poder afrontar esto que se viene.